Bienvenidas a nuestro estudio de 365 días con Jesús. Hoy estaremos estudiando, chicas, como les he dicho, el capítulo 9 de Daniel. ¿Ok? Entonces, lo que quiero es que nos organicemos, en lo que estaba sucediendo cuando Dios decidió revelarle a Daniel el plan para sus hijos, desde el final del cautiverio hasta la llegada de su Mesías, hasta la instalación de su reino. Bueno, Daniel y Jeremías, tenemos que entender que Daniel y Jeremías, y cuando estemos leyendo, ellos son contemporáneos. ¿Ok? Daniel sabía que su compañero había declarado por decreto de Dios esas dos cosas. ¿Ok? 70 años de esclavitud. Yo sé que lo he repetido varias veces, pero no está en vano. ¿Verdad? ¿Y por qué fueron los 70 años de esclavitud? ¿Quién se acuerda? Por los tiempos. Por el regreso de la reposación. ¿Por el regreso de no dejar de alcanzar la tierra? ¿Ok? Sí, porque no... ¿Por el regreso de la reposación? Exacto. Porque ellos habían violado el descanso sabático. Entonces, sabían 70 años que Dios iba a hacer su voluntad. Bueno, pero de todas maneras, en Jeremías, otra cosa que Daniel también había leído, era que había un regreso seguro para Jerusalén. ¿Ya? Y hoy vamos a ver dónde se encuentra el famoso Jeremías 29.11. El que nosotros utilizamos tan levemente y se lo damos a todos. ¿Verdad? Hoy día lo vamos a ver dónde en la Biblia se encuentra ese versículo específicamente. 29 o 29. 29, no. 29.11. Lo digo porque muchas personas lo utilizan a veces fuera de contexto. ¿Verdad? Jeremiah 29.11. Todo el mundo, ah, ese es mi versículo favorito, porque Dios sabe los planes que tiene para mí. Planes buenos, de darme esperanza, de darme vida. No planes, ¿verdad? Y eso se lo damos nosotros a cualquier persona. Ahora vamos a ver dónde en la Biblia, ¿se acuerdan que estamos poniendo piezas en nuestro rompecabezas? Entonces, ahora es el momento de ver dónde se encuentra este consejo de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Ok, vamos a Jeremías 25.11. Esto es lo que Daniel había leído. Se los voy a mostrar. Dice así. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia a 70 años, ¿verdad? Pero él también sabía lo siguiente. O sea, que él sabía que eran 70 años que iban a ir al cautiverio. Pero ahora vamos a algo también importante. Y él sabía lo siguiente. En Jeremías 29. Dice. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados. Y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. ¿Verdad? Entonces había unas cartas que Dios, o sea, que el profeta Jeremías había escrito por medio del poder del Espíritu Santo a los cautivos. ¿Verdad? ¿Ya? Y decían así. Decía. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. A todos los que de la cautividad, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Esta, como dije, profecía estaba dirigida a los cautivos que estaban en Babilonia. ¿Ya? Y miren lo que él les dice. Por más que ellos han ido en cautiverio, él les dice así. Edificar casas y habitarlas. Y plantar huertos y comer del fruto de ellos. Cazaos y engendrar hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Y multiplicados ahí y no os disminuyáis. Entonces, Dios les está diciendo, por más que estén en cautiverio, por más que estén fuera de su tierra, yo quiero que ustedes vivan en el presente. No se queden lamentándose que se fueron de Jerusalén. Ni estén, bueno, ahora esperaremos hasta que se acaben los 70 años. No. Él quiere que ellos sigan su vida común y corriente, o sea, por provisión de él, en medio de Babilonia. Entonces, sigue en el 7. Y procurar, fíjense, y procurar la paz de la ciudad, por más que ellos no son de Babilonia, ¿verdad? Y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, que en la paz de Babilonia tendrían ellos también paz, ¿verdad? Entonces, 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Ok? O sea, no sigan los consejos de estos profetas que aunque yo he escrito que van a estar ahí por 70 años, les dicen, no, 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 mira, eso no va a ocurrir, eso no, no, Dios no va a hacer eso, Dios los va a bendecir, eso no va a suceder. ¿Ok? Entonces, y en el 9 dice, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié a dicho Jehová. Y seguimos en el 10, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros, vosotros, mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, ¿a dónde? A Jerusalén. Aquí está el versículo 11 del 29 de Jeremías, fíjense, porque yo sé los pensamientos en medio de Babilonia, en medio de que ellos están yendo a la cautividad, ahí está ese versículo, ¿ok? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Ok? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, Dios habla con Jeremías, Jeremías no está en esos cautivos, él no está en esos cautivos, pero Jeremías escribe cartas para ellos, cartas de esperanza como las tenemos nosotras, ¿verdad? Toda la Biblia, cartas de esperanza, ¿verdad? Y entonces, ¿qué les dice? Dios ha dicho que ustedes tienen que dar fruto ahí mismo, tienen que dar fruto ahí mismo, ¿ok? Tienen que vivir para mi gloria ahí en el mismo, como nosotros que no somos del mundo, pero estamos en el mundo, ¿verdad? Entonces, dice, mientras ellos tengan paz, oren por ellos, oren por el gobierno, oren por Babilonia, porque si ellos tienen paz, ustedes tendrán paz, ¿ok? Entonces, ahora es que ahí es donde Dios dice, porque yo sé los planes, yo sé los pensamientos que tengo con ustedes, no son malos, o sea, ustedes estén ahí que yo a los 70 años, yo los voy a sacar, ¿ok? Entonces, Daniel sabe esto, Daniel sabe los 70 y Daniel sabe que terminando los 70, Dios los va a devolver a Jerusalén. ¿Cómo yo sé esto? Vamos a Daniel 9, a Daniel 9, 1, que dice, ah, perdón, me voy a retroceder un poquito, ¿ok? Daniel tiene aproximadamente 85 años cuando Belsasar muere, en manos de Darío, la misma noche que recibe palabras de Dios por medio de un milagro. ¿Se acuerdan el dedo? ¿Se acuerdan el mensaje del dedo? Lo vamos a ver cuando pasemos por ahí, en el Daniel 5, no me digan que nadie se acuerda. ¿Nadie se acuerda? Ok. ¿Verdad? ¿Se acuerdan el mensaje que un dedo escribe en la pared? ¿Dice dedo o mano? Mano, dedo. Ok. Entonces, bueno, a eso voy, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese milagro? Entonces, ¿qué pasa ahí? Daniel sabe que están a punto de concluir la etapa de esclavitud de Babilonia. Él sabe, él sabe, ¿verdad? Entonces, él ha hecho de acuerdo a la palabra de Dios, ha obedecido, ¿ok? Él no ha escuchado a los falsos profetas, ¿verdad? Que negaban que Judá estuviera en el cautiverio por 70 años. ¿Se acuerdan? Él ha tenido un excelente testimonio. Él ha sido fiel a Dios durante todo. Lo han metido a la fosa de los leones. Lo han querido matar en varias ocasiones simplemente porque él oraba, ¿verdad? O sea, hemos visto mil cosas. Él se mantuvo fiel. Entonces, él ha sido un siervo comprometido, ¿ok? Ahora, con toda la confianza, él va a gustar a Dios de todo corazón sabiendo que Dios lo ha prometido. Porque él sabía Jeremías 29, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿cómo él sabía? Daniel 9.1 nos dice así. En el primer año de Darío, hijo de Azuero, ¿ok? De la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. Esto es aproximadamente el 5.39 antes de Cristo, ¿ok? Entonces, sabemos que ese año, el año que era el primer año que estaba sirviendo Darío, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice Daniel 5.30? Nos dice así. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los Caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Ok? Entonces, Daniel estaba presente cuando pasó lo de la escritura de la pared, ¿ok? Esa misma noche, Darío mató a Belsasar, ¿verdad? Entonces, ahora, si nos ubicamos, Daniel está diciendo, en el primer año, ¿por qué él seguía sirviendo? Porque todavía está más o menos en el año 69, 68, 69, para llegar al 70, para que empiecen los judíos a regresar a Jerusalén. Entonces, él dice, ahí está, en Daniel 9.2. En el año primero de su reinado, del reinado de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, los libros, las escrituras, Jeremías, ¿verdad? Ok, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. ¿Ya? ¿A qué estaba respondiendo Daniel? Daniel estaba respondiendo a Jeremías 29.13, donde Dios había escrito por Jeremías, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Vamos empatando. Entonces, seguimos en Daniel 9, que dice así, 12. Y él ha cumplido, ok, y él ha cumplido la palabra, hablando de Dios, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Y hablamos de las maldiciones que las encontramos en Deuteronomio capítulo 28. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Bien, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo esto, todo este mal vino sobre nosotros. Y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Estamos viendo la oración de Daniel en el capítulo 9, ¿verdad? Entonces, Daniel sabía que todo el pueblo había sufrido, lo que él había sufrido, era la demostración de la fidelidad de Dios, quien estaba haciendo exactamente lo que había dejado escrito por otros siervos en su palabra. Si Dios no llega a cumplir tanto sus bendiciones como sus maldiciones, realmente no tendríamos cómo confiar en él. Si él solamente cumpliera, digamos, lo que nosotros queremos que él cumpla, pero algunas cosas que él ha dicho, nosotros, advertencias de él, él no las llega a cumplir, ¿ok? Eso sería que nosotros realmente no podemos confiar en él, porque no sabemos cuándo va a decir que sí, cuándo va a decir que no, no sabemos si esta vez ha escrito algo, pero si está hablando en serio, no, no sabemos. O sea que, o se cumple todo y podemos creer en él, o se cumplen algunas cosas y yo diría, yo no creería nada. ¿Ok? Entonces, vamos a esto, Daniel sabía, o ya, ya pusimos, ok, ahora Daniel 9, vamos ahora a Daniel 9, 19. Sigue orando, oye señor, oh señor, perdona, presta oído, señor, y hazlo, no tardes, por medio de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel está diciendo, señor, nosotros somos llamados por tu pueblo, por favor, señor, por tu nombre, ayúdanos. ¿Ok? Entonces, Daniel buscó a Dios de todo corazón y empezando por el arrepentimiento personal y el arrepentimiento de su pueblo. ¿Cómo reaccionó Dios a esto? En el versículo 20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, estamos hablando del ángel Gabriel, ¿ok? cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, porque tú eres muy amado. ¡Qué maravilloso, ¿verdad? Que Dios piense eso de nosotros. Contéstale a Daniel inmediatamente, porque él es muy amado. Entonces, entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí vamos. Entonces, vamos a hablar de los detalles, de lo que Dios quería que Daniel entendiera, y yo pienso que es lo que Dios quiere que nosotros también entendamos. Entonces, aquí va, las famosas 70 semanas de Daniel. Dice así, 70 semanas están determinadas. Esto quiere decir que ya están separadas, sacadas por decreto del soberano, ¿ok? ¿Sobre quién? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, sobre los judíos y sobre Jerusalén. ¿Para qué? Seis cosas. Para terminar la prevaricación y poner el fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Ok? Estas son las 70 semanas, están todas separadas para hacer estas seis cosas. Entonces, las 70 semanas serán semanas de años. Yo estaba escuchando a un pastor teólogo que yo escucho, y me gusta, y él estaba diciendo que la palabra original que encontramos en el hebreo, se refiere a años, se refiere a tiempos, a tiempos. Y se refiere, con otra comparación, en la misma Biblia, si vamos al original, se refiere a años. Entonces, estamos hablando 70 semanas, pero son 70 semanas de años. Ustedes lo pueden buscar con más profundidad. ¿Ok? Entonces, quiere decir, entonces, tenemos que prestar atención a esto de las 70 semanas, porque nos está hablando acerca de lo que ha de venir. ¿Verdad? Acuérdense, ahí les he puesto separado las seis cosas que les acabo de decir que tienen que pasar en esas 70 semanas. ¿Ok? Ahora vamos un poquito más abajo del capítulo 9 de Daniel, y dice el cuándo. El cuándo. Entonces, Gabriel, perdón, el ángel Gabriel sigue hablando con Daniel y le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces, quiere decir que esto va a echar a andar, eso, esa salida de la orden para restaurar a Jerusalén, va a echar a andar el reloj de las 70 semanas. ¿Ok? Y ahora yo les voy a enseñar aquí el reloj de las 70 semanas. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo empieza? Desde la salida del orden de restaurar a Jerusalén. ¿Ya? ¿Y hacia dónde estamos caminando? Hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas, que son 49 años. ¿Ok? Y de ahí 62 semanas, que son 434 años. El total de estos son 483 años. O 69 semanas. O 69 semanas. Por lo que dice aquí. Retrocedamos. ¿Ok? Dice... Retrocedamos un ratito. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas, 7 semanas, 49 años. ¿Ok? Y 62 semanas, 62 por 7, por 7 semanas, 434 años. Un total de 483 años. Nos están diciendo, ¿cuándo va a llegar el Mesías? Desde la orden para restaurar Jerusalén, hasta que entre el Mesías Príncipe, hay 483 años. ¿Ok? Miren, ¿ustedes saben la cantidad de gente que lleva a la tierra a decir, yo soy el Mesías Príncipe? Hasta el día de hoy, yo soy Jesucristo, yo soy el ungido. Gente se muere porque se involucran en sectas, ¿no? Y dicen que están siguiendo un hombre que ha dicho que él es el ungido. Y personas se mueren y dan su vida por personas así. Entonces, ¿cuán importante es saber quién es el Mesías Príncipe? Importantísimo, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere que su pueblo se confunda. Dios no quiere que nosotros nos confundamos. Entonces, Él se va a atar hasta una fecha exacta. Hasta una fecha exacta que lo vamos a ver hoy día. ¿Ok? Entonces, otra vez, vamos a utilizar el calendario lunar en vez del calendario solar para determinar estas fechas tan importantes que apuntaban a la llegada del Mesías. Es importante entender que los años bíblicos y el pueblo judío utilizan no el calendario solar. Ellos utilizan el calendario lunar. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que los años para ellos tienen 360 días, no 365 días. ¿Ok? Se dan cuenta que ellos empiezan el año en otro mes y todo. Ellos están viviendo en otro calendario que nosotros. Les repito, ellos viven utilizando el calendario lunar. Nosotros utilizamos el calendario solar. Pero quiero mostrarles que si utilizas el lunar o el solar, igualito vamos a llegar al día exacto y perfecto. Porque Dios le estaba hablando tanto a los judíos como a los gentiles. Porque así es el perfecto nuestro Dios. Entonces, vamos. ¿Ok? Si nosotros sacamos, estamos hablando del año lunar que es 360 días, ¿verdad? El solar, les dije que tiene 365 días. Obviamente nosotros utilizamos este. Los gentiles, las naciones paganas, utilizan el solar. ¿Ok? Entonces, cuando sacamos 483 días, porque para los judíos, imagínense qué importante será. Desde el decreto, desde la orden para restaurar Jerusalén. O sea, teníamos un principio, ¿no? Hasta Mesías el Príncipe, que era toda la esperanza de ellos. ¿Ya? Habían 483 años. Importante, importantísimo. ¿Ok? Entonces, si tú sacas esto por 360 días, 360 días, tienes 173,880 días. Utilizando el calendario lunar. Estamos hablando, si yo te digo a ti, o sea, de aquí a 485 días, vas a recibir 6 millones de dólares. ¡Uh! 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 ¡Faltó un minuto! ¡Faltó dos minutos! ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener en nuestra mente lo que significaba para ellos saber cuándo iniciaba, o sea, desde dónde iniciaba. Pero todo tenía que ver con la llegada del Mesías. Si no entendemos eso, esta matemática no sirve de nada. ¿Ok? Entonces, para nosotros también es importante, porque obviamente el Mesías venía también para el gentil. ¿Ok? Entonces, y solo hay un Mesías. No hay un montón de Mesías. Entonces, tenemos que tener esta información. ¿Verdad? Entonces, regresamos. A ver. Poco a poco, a medida de que los años han ido pasando, personas han estudiado con profundidad todo esto. No es que yo me lo he hecho, ¿verdad? Entonces, quiero comprobarles cómo esto nos dice que Jesucristo es el Mesías Príncipe. Bueno, nosotros lo creemos por fe, pero nuestra fe está basada en hechos. Nuestra fe no está basada en como... Fe. Nuestra fe tiene que ser fe inteligente, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, nosotros creemos y de ahí Dios nos hace entender. ¿Perfecto? Entonces, a ver, ¿dónde estamos? ¿Ok? Génesis... ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero probarles por qué digo yo que los judíos y el año bíblico es 360 días. ¿No es cierto? ¿De dónde saqué eso? Bueno, cumplo con decírselos. Fíjense, en Génesis... Yo se los he puesto. En Génesis 7.11, hablando del diluvio, dice así. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo... Mes segundo. ¿Ok? A los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Empezó el diluvio. ¿Verdad? Entonces, fíjense en Génesis 8.3, dice, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararab. Y Génesis 7.24, dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces, ahí dice, el diluvio empezó el mes 2, el día 17, y terminó el mes 7, el día 17. ¿Qué significa? Que son 5 meses, ¿verdad? Entonces, también sabemos que dice ahí claramente en Génesis 7.24, que fueron 150 días. ¿Verdad? Entonces, esto comprueba que ellos utilizaban un calendario de 30 días, que es lo que yo les estoy diciendo, que es el calendario lunar. ¿Verdad? Ok. Entonces, sigamos. Ok, Daniel 7.25, nuevamente, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Como les he dicho, lo más importante de esto es que si sabemos la fecha de la orden, entonces podemos sacar la fecha de la llegada del Mesías Príncipe correcto. ¿Verdad? Del único. Del único ungido de Dios. Entonces, vamos a ver las fechas exactas que la mayoría de los teólogos y scholars, ¿ok? Comparten viendo un material de un señor que se llama Sir Robert Anderson, que vivió el siglo pasado, ¿ya? Un material que tiene que se llama The Coming Prince, ¿ya? Él es, 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 yo he estado investigando y él es como la autoridad mayor en haber estudiado estas 70 semanas, ¿ya? Y de él es que estamos sacando un montón de deducción, pero obviamente con la palabra de Dios, porque si no, nada sirve, ¿ya? Entonces, orden de restaurar la ciudad de Jerusalén, 445 antes de Cristo. Y aquí está, Nehemias capítulo 2, ¿verdad? Leisa está feliz, ¿verdad Leisa? Está feliz. Ok. Sucedió en el mes de Nisan, que es marzo, en el año, miren, presten atención, en el año 20 del rey Artajerxes, que estando ya el vino delante de él, tomé, está hablando de Nehemias, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no, estás enfermo. Ah, no, no es esto, sino quebrantado de corazón. Esto es a futuro, chicas, ¿ya? Entonces, temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, ¿se acuerdan de la ciudad? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Entonces, Jerusalén seguía destruida, aunque parte del pueblo estaba ya de regreso y otros dispersos por todo el mundo. O sea, cuando terminaron los 70 años, ya comenzaron a irse, diferentes personas comenzaron a regresarse, grupos a Jerusalén, ¿verdad? Y no, habían pasado como 50 años, 50 años que habían terminado. Pero, entonces, este hombrecito Nehemias estaba trabajando en el palacio, porque Dios siempre tiene su persona clave en el momento perfecto, ¿verdad? Porque él, como él está haciendo su película, está cumpliendo todo, entonces siempre están las personas, el José, el Moisés, el Daniel, el Nehemias, el Ezra, Gavisita, siempre estaban justos, ¿verdad? En esos sitios donde tienen que estar, ¿verdad? Entonces, ¿ok? Entonces dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mi padre y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Entonces aquí está, aquí está ese decreto, ese decreto que echa en dar el reloj hacia el Mesías, el Mesías príncipe. Entonces, desde esa orden, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Hasta Mesías rey? Yes, yes, no, ese irá, 483, ¿cuántas veces les he dicho? Que desde la orden, desde la orden hasta el Mesías príncipe, 483 años o 173.880 días para los que estamos contando, ¿verdad? Entonces, eso es importante, no se confunda, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, ¿ok? Arta Herces, que lo comenta Nehemias II, ¿ok? Subió al poder, y esto está en las historias, en libros de historias, esto es extra bíblico, bíblico, ustedes lo pueden verificar. Arta Herces subió al poder el 14 de marzo del 465 BC, ¿ok? Perdón, bueno, BC, antes de Cristo, ya lo puse en inglés, ¿ok? El 65, ¿verdad? Entonces, Nehemias reporta que recibió el decreto en el año 20 del rey Arta Herces, ¿verdad? Ahí no dice, en el año 20 del rey Arta Herces, no dicen Nehemias II, ¿ya? Entonces, si Arta Herces subió al poder en el 465, le quitas 20 años, y así llegamos al 445 AC, antes de Cristo, que viene a ser la fecha importantísima, porque de aquí comienza a correr los 483 años, ¿ok? Entonces, teniendo esta fecha, podemos llegar al Mesías Príncipe. Entonces, seguimos. Ok, seguimos entonces. Ok, 445 años, miren, algo sumamente importante sucedió, ¿ok? Porque se acuerdan que la visión está separada en los primeros 7 años, o sea, en los primeros 70, o sea, en los 70 se separaron 7 años, 62 años, ¿verdad? Y 7 años dijimos que eran 49 años, ¿verdad? Ok, entonces, fíjense en las cosas, del 445, ¿ya? Ah, bueno, acá no lo tengo, lo tengo creo que mis notas, pero fíjense, acá pongo que del 445, si tú le quitas 49 años, cae en la fecha 396 AC, ¿ok? Ok, fíjense que ahí fue concluida la reconstrucción de la ciudad, y no solamente eso, sino que también se cerró el canon del Antiguo Testamento. O sea, que eso no quiere decir que ahí se completó la visión y la profecía. Ahora, obviamente hemos tenido visión y profecía, digamos, en el Nuevo Testamento, pero todo ha sido para complementar. Todo ha sido para complementar. No ha habido nada nuevo, ¿ok? Eso es bien, bien interesante, porque cuando lleguemos a Apocalipsis, se van a dar cuenta que eso es una continuación de lo que vio Daniel y de lo que vio Ezequiel. Nos vamos a quedar con la boca abierta. Ya estamos con la boca abierta. Bueno, aquí Chuchi dice, ya estamos con la boca abierta. Entonces, confesión, confesión. Entonces, con esto tenemos el inicio, como dije, de la gran llegada hacia el Mesías Príncipe, ¿ok? Ahora, vamos a ver si entre el 445 a.C. y la llegada del Mesías Príncipe, realmente hay 483 años, que serían 173.880 días. Porque eso es lo interesante. Y ahí todo el mundo se murió, ¿no? Ah. De ahí vamos a conversar. Ok. Ok, entonces, vamos. Según los cálculos más elaborados, como les dije, por Sir Robert Anderson, el Mesías Príncipe apareció exactamente el 6 de abril del 32. ¡Ay, tu cumpleaños! Yo soy del 7, ya me robaste el día. Bueno, imagínense, ¿ok? Entonces, según los cálculos de este hombre, que es la máxima autoridad, ¿ok? El Mesías Príncipe llegó exactamente el 32, el 6 de abril del 32. Entonces, fíjense que yo, obviamente, agarré la calculadora y comencé a trabajar, ¿no? Entonces, si tú haces la matemática entre el 45, el 445 y el 6 de abril del 32, realmente solo hay 477 años y 24 días. Una discrepancia, entonces, algo no está bien. ¿Verdad? Entonces, miren lo que tenemos acá, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, hagamos la matemática, ¿ya? Tenemos que, de arranque, de arranque, tenemos que quitar el año, el primer año antes de Cristo y después de Cristo, porque ese año es un año. Ah, sí. Ese es el mismo año, ¿verdad? El mismo año. Entonces, en realidad no tenemos 477 años más 24 días, sino tenemos 476 años más 24 días. ¿Ok? Entonces, 476 años, si nosotros los sacamos con nuestro calendario, con nuestro calendario, ¿ok? Son 476 años por 365 y lo que hacemos es llegamos a 173,740 más 24 días, el total es 173,764. Entonces, realmente faltan 116 días para tener el número que ellos mismos nos dijeron que sería 173,880, utilizando el calendario lunar. Ok, entonces, considerando, fíjense aquí, ¿ok? Considerando que en el calendario solar, ¿ok? Hay años bisiestos, que son leap years. ¿Se acuerdan que cada cuatro años hay un día extra? Entonces, tenemos que dividir 476 por 4 y lo que nos salen son 119 días extras. Bueno, si nosotros sumamos 173,764 más los 119 años, que son la diferencia de leap years, llegamos a 173,883. O sea, súper cerca entre el 14 de marzo, que fue el decreto, al 6 de abril del 32 BC, estamos solamente con tres días extras. O sea, ya es como para, ¡guau! Porque lo que está diciendo este señor es que el Mesías Príncipe llegó a la Tierra este día. Entonces, estamos haciendo la matemática, por más que sea complicado. Quédense conmigo, se van a llevar su papelito. Estamos contando desde el 14 de marzo, 445 AC, que fue la orden que le dieron a Nehemias para restaurar la ciudad. Contamos hasta en el calendario de ellos, por 360 números, 360, perdón, por años de 360 días, y llegamos al número de 173,880. Pero así lo hagamos con el calendario de nosotros, que es el calendario solar. Ah, en 365 días, ya les mostré que estamos a tres días extras. Habiendo sacado los años por 365 días, habiendo añadido los días que son extras por los leap years, y nos sobran tres días, tres días, nada más. Entonces, este hombre obviamente ha podido estudiar, o sea, imagínense cómo ha avanzado la astronomía, cómo ha avanzado todos los estudios en estos últimos 100 años. Se han podido hacer cálculos y han habido descubrimientos que no han habido en miles de años, que también es una señal de los últimos tiempos. ¿Ok? Pero fíjense que ellos estudiaron que los días, en realidad, utilizando el calendario juliano, otra cosa más. Utilizando, además, el calendario juliano, que más o menos lo instalaron en el 46 antes de Cristo, hay una pequeñitita discrepancia. Es como punto cero uno, una cosa que no podía ni traducirla yo al de inglés español, ya que no saben qué. Cuando eso lo multiplican por 483 años, lo que sobra son tres días, y nos pone exactamente en el 173.880 entre el 14 de marzo del 445 y el 32 después de Cristo. Entonces, ¿qué sucedió el 6 de abril del 32 después de Cristo? ¿No? ¿Se acuerdan que era el Mesías príncipe? No era el Mesías bebé, ¿verdad? Era el Mesías príncipe. Entonces, ¿qué pasó? Jesucristo llegó a Jerusalén como el príncipe Mesías. El día exacto. Así lo saques en el lunar y así lo saques en el solar. ¿Por qué? Yo digo, señor, ¿pero por qué? ¿Por qué sacaron la cuenta con el año solar? Si llegamos a 173.880, si llegamos ahí multiplicando 483 por 360, que era el lunar, y llegamos a este número, ¿por qué ahora estamos sacando la cuenta por 483 por 365? ¿Por qué? ¿Y cómo podemos llegar exactamente a lo mismo? Porque Dios es perfecto. Y yo le dije, señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo lo dije? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los judíos se les pasó la primera llegada del Mesías. Pero Dios estaba asegurado. Que ese era el tiempo de los gentiles. ¿No es cierto? Ahorita estamos en la era de los gentiles. Entonces, entonces, ¿qué sucede? Que por eso es que Dios permite que se puede, take a minute, porque Dios permite que pueda sacar los números de las dos maneras. No se, 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 no se extraigan por la, por el, por el, por el board. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? ¿Ok? ¿Cómo es posible que si utilizamos el calendario solar y sacamos, le sacamos por días, por días, por días? ¿Y no? Y si nosotros como gentiles no utilizamos el calendario solar, sino, perdón, el solar, no el lunar. ¿Ok? O sea, el otro. El de 360, 65 días, sino el de 60. ¿Por qué podemos llegar a lo mismo? Porque Dios es perfecto. Porque Dios no quiere que nadie se confunda a quién es el Mesías Príncipe. ¿Ok? Por eso. Entonces, Jesucristo es el Mesías Príncipe de Daniel 9, que dice, la entrada triunfal, perdón, entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, conocido como el Domingo de Palmas, confirma no sólo a la profecía de Daniel, pero también la de otro profeta, que se aparecerá en la escena pronto, llamado Zacarías. Entonces, rapidito. ¿Ok? Fíjense, Nuevo Testamento, Mateo 21, dice Jesucristo, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedmelos. Mateo 21, 4. Todo esto, acá está, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decida la hija de Sion, he aquí, tu rey viene a ti, tu rey, tu rey, tu rey viene a ti, manso y sentado, sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Zacarías 9, 9. Este es el profeta, al cual Jesús estaba diciendo, que esto aconteció, para que se cumpliera esto. ¿Qué es esto? Zacarías 9, 9. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de un asno. ¿Amén? Entonces, 445 a.C., la orden de Artaxerxes, para Nehemias, para redificar la ciudad de Jerusalén, cumplido. 32, después de Cristo, Jesús entra como Mesías príncipes a Jerusalén, en una asna, cumplido. ¿Verdad? Entonces, ahora seguimos con Daniel 9, 26, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¿Eso pasó? ¿Eso pasó, verdad? Les voy a quitar todo esto, ¿ok? Porque necesito escribirles algo más. Ya eso sucedió, ¿verdad? Sabemos que al Mesías, le quitaron la vida. Ahí, inclusive dice, no por sí mismo, ¿verdad? O sea, que encima dice que lo mataron. ¿Sí o no? Sí. ¿Puedes estar ahí? Ok, aprecio. Ok, entonces, vamos. Ok, más no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Eso ocurrió en el 70 después de Cristo, en manos del general romano Tito, ¿ok? Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Todo esto se cumplió entre la primera llegada de Jesucristo, y la destrucción de Jerusalén, y el templo una vez más. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Versículo 27. Y otra semana. Acá va. Tenemos una semana extra, o siete años, ¿verdad? Siete años. Entonces, dice, y otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana, que serían tres años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las aluminaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, la última semana, semana, acuérdate que hemos, perdón, hemos tenido una semana, una semana de siete años han sido 49, ¿ok? Después hemos tenido las 62 semanas, que decimos por siete fueron 434. Esta semana, esto fue 483, ¿ok? Ahora tenemos una semana más, entonces 483, tenemos que añadirle siete años más, que hacen justo los 490, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan los 490 que hablamos? Que fueron exactamente como los 490, que ellos habían, la semana pasada, cuando hablé de los 490, que ellos habían tenido, habían escogido su rey en el 1095, ¿quién se acuerda? ¿Se acuerda? Y que habíamos contado 490, y era donde ellos habían ido a Babilonia 70 años. ¡Ajá! ¿Se acuerda? Aquí están los mismos 490 que el Señor se va a cobrar. ¿Verdad? Regresamos, regresamos, ¿ok? Chicas, estamos hablando de la semana número 70, ¿ok? Porque dice en el 26, y después de la, perdón, en el 27, y por otra semana, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, haré cesar, ¿ok? Ya hablamos de eso. La última semana, o los siete últimos años, se conocen como el periodo de la tribulación, ¿ok? Se estima que la iglesia, compuesta por los redimidos, no la iglesia visible necesariamente, estamos hablando de los redimidos, ¿ok? Los que han vuelto a nacer en Cristo Jesús, ¿ok? Será retirada de la iglesia justo antes de este periodo, con lo que se conoce como el rapto o la, el arrebatamiento, ¿ok? Miren chicas, si vamos a hacer una, una, un palito de historia, vamos a decir así, ¿ok? Para ubicarlas, ¿ok? Acá más o menos vamos a decir que acá están los 70, los últimos 70 años de Daniel, ¿no es cierto? Pasaron como si, pasó un tiempo hasta el 445, 45 antes de Cristo, ¿ok? Y luego pasaron 49 años, ¿ok? Después ha habido, vamos a entrar pronto a un silencio de 400 años, después viene Jesús, el 32, el 32 AD, ya estamos diciendo que él entró al, 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 al Jerusalén triunfal, después él muere, ¿no es cierto? ¿Ok? Y ahora vamos a tener todo este tiempo, que es el tiempo de los gentiles, donde estamos nosotros viviendo, en el tiempo, en la era de la gracia se llama, también el tiempo de los gentiles, ¿ok? ¿Ok? Es todo este tiempo, ¿no? Ahorita han corrido 2000 años, un poquito más, ¿ok? En cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier momento, empieza la última semana, la última semana de, porque desde acá hasta acá, hemos tenido los 483 años, solo faltan 7 años, él nos está diciendo, faltan 7 años, ¿ok? Entonces, en la posición que nosotros estamos estudiando, que yo fui fiel y les dije, que hay otras posiciones, ¿ok? Falta una semana, entonces, en cualquier momento, ¿qué estamos diciendo? Que va a haber un arrebatamiento, lo que se llama, el rapto de la iglesia, ¿ok? Dios se va a llevar a su iglesia, se la va a llevar de la tierra, ¿ok? Y entonces, eso va a dar inicio a la última semana, que es así, ¿verdad? Esto se llama la tribulación, tribulación, ¿ok? Y después, de aquí, va a empezar el milenio de Cristo, el milenio, que son los mil años donde él va a reinar, con sus santos, ¿ok? Después va a haber el trono blanco, que hemos hablado del trono blanco, donde la gente va a resucitar, y los que no están en Cristo, van a tener la segunda muerte, ¿ok? Pero los que están en Cristo, se van en el rapto, ¿ok? Y eso va a dar inicio a los siete años de tribulación, o la semana número setenta de Daniel, ¿ok? Entonces, vamos, ¿qué tiene que pasar primero? ¿Qué tiene que pasar primero? Romanos once veinticinco, dice así, hermanos, quiero que entiendan este misterio, para que no se vuelvan, presuntuosos, parte de Israel se ha endurecido, y así permanezará, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles, ¿ok? Entonces, hay un número, un número exacto de los gentiles, que son las personas que no son de la línea judía, que Dios ha reemido, ¿ok? Una vez que el último gentil entre al cuerpo de Cristo, sonará una trompeta, y ocurrirán dos cosas, el arrematimiento, el arrematimiento, que es el rapto que les estoy diciendo, ¿ya? Y se dará el inicio a la tribulación, que son los últimos siete años, ¿ok? O la última semana de Daniel. Bien, entonces, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16, dice así, ¿de dónde viene la idea del arrematimiento? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, esto quiere decir, los que fueron redimidos antes de morir, los muertos en Cristo, ¿ok, chicas? Ya resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que están redimidos en la tierra, seremos arrebatados, juntamente, con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Apocalipsis 3, 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que es la tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran, sobre la tierra. Entonces, dos sombras del rapto en el Antiguo Testamento, porque acuérdense que Dios no hace nada, sin haber, se van a haber puesto como un reclami, como una sombra antes. Enoch y Elías, Génesis 5, 24, dice, caminó pues Enoch con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. En Hebreos 11, 5, dice, por la fe, Enoch fue traspuesto, para no ver muerte, Enoch fue hallado, porque lo, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado, a Dios. Ok, Segunda de Reyes 2, 11, y aconteció, que yendo ellos y hablando, he aquí un carro, de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo, en un torbellino. Dos, prototipos, dos sombras, de la, del rapto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué gobierno estará en poder sobre la tierra, cuando la iglesia, sea arrebatada, y empiece la tribulación? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la imagen que habíamos tenido, y que hablamos? ¿De los pies, de barro con hierro, mezclados? Entonces, ok, ese es el gobierno, que va a estar en la tierra. ¿Se acuerdan que tienen, 10, una confederación de 10 cuernos, y 10, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ok, entonces, ese, 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 ese imperio se llama el imperio romano, redivido, que es operado por una confederación, de 10 naciones, con el anticristo, por cabeza. ¿Se acuerdan? Ok, entonces, terminando estos 7 años, vendrá Jesucristo por segunda vez, y conquistará todo gobierno humano sobre la tierra, lo que Daniel 2 describe como la roca que no es de mano. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que va a dar inicio. ¿Se acuerdan, chicas? Les he dicho, lo próximo que tiene que suceder, lo próximo que tiene que suceder, que puede suceder, en cualquier momento. Por eso es que, que si parece que algunos de nosotros vivimos con mucha urgencia, no es hermano, sino que mientras más sabes, más urgencia vas a tener. ¿Verdad? Si tú piensas que hay un incendio atrás tuyo y nadie se ha enterado, tú eres el único loco que va a salir y corriendo. ¿Amén? ¿Ok? Entonces, si tú eres una persona con bastante urgencia, no es necesariamente un fanático, ay, qué loco. No. De repente él sabe más que tú. ¿Ok? Entonces, ahorita no hay nada, no hay nada que tiene que suceder, porque no sabemos cuándo entra el último gentil. De repente el último gentil está entrando en África ahorita, a través de la, de la prédica de un misionero. ¿Ajá? Porque no sabemos el número del gentil. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el momento que el único, el último gentil entre, que puede ser en cualquier momento, ¿Ok? Dios va a llevarse a su iglesia. Con el ruido de una trompeta, él va a arrebatar a los redimidos en Cristo. A los redimidos en Cristo. ¿Ok? Y eso va a dar inicio a los siete años de tribulación, o a la semana setenta de Daniel. ¿Amén? Cuando eso termine, Jesucristo viene por segunda vez, con sus santos, a reinar por mil años. ¿Amén? Entonces, vamos a ir, para terminar casi ya, Apocalipsis veinte uno, este es el capítulo justo antes de que termine todo, ¿Ok? Vi a un ángel, que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. ¿Se dan cuenta de ese milenio? No es idea nomás así, ¿Ok? Lo ató por mil años. Chicas, por favor, concéntrense, ya estamos en lo último. ¿Ok? Entonces, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que, hasta, hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto, debe ser desatado, por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron, y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos, no volvieron a vivir, hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones, que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla. ¿Qué batalla? El número de los cuales, es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el fuego, en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos. Conclusión, Primera de Tesalonicenses 5.1, Ahora bien hermanos, y se los digo a ustedes, de todo corazón, ahora bien hermanos, ustedes, no necesitan, que se les escriba, acerca de tiempos y fechas, porque ya saben, que el día del Señor, llegará como ladrón en la noche, cuando estén diciendo, paz y seguridad, todo está tranquilo, vive tu vida mejor acá, mira, vive abierto tu vida, lo mejor, vendrá de improviso, sobre ellos a destrucción, como le llegan a la mujer, encinta los dolores de parto, de ninguna manera, podrán escapar, ustedes, ustedes, nosotros, que estamos estudiando, en cambio hermanos, no están en la oscuridad, para que ese día, los sorprenda como un ladrón, ok, todos ustedes, son hijos de la luz y del día, no somos de la noche, ni de la oscuridad, no debemos pues, dormirnos como los demás, sino, mantenernos alerta, y en nuestro sano juicio, los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan, nosotros, que somos del día, por el contrario, estemos siempre, en nuestro sano juicio, por eso no nos emborrachamos, porque necesitamos estar, en nuestro sano juicio, no es porque, ay, porque si te tomas, no te vas a, si tomas una cerveza, no vas a entrar al cielo, no es eso, sino que, necesitamos estar, en nuestro sano juicio, yo me tomo una, dos cervezas, un vino, dos vinos, y no estoy en mi sano juicio, estoy como, en el sano juicio de otro lado, te das cuenta por qué, porque me embobo, porque entonces, necesito estar alerta, por eso que no se toma, no se toma, porque una religiosidad, no se toma, porque no es eso, sino que si tienes que estar, en un sano juicio, ok, tienes que estar en sano juicio, hasta para manejar, cuanto más tienes que estar, en sano juicio, para estar alerta, a esa trompeta, para estar alerta, a las cosas que están sucediendo, del señor, por eso es, ok, entonces, protegidos por la coraza, ok, por la coraza de la fe, y del amor, por el casco de la esperanza, de la salvación, protegiendo nuestra mente, protegiendo nuestra mente, pues Dios, no nos destinó, fíjense, pues Dios, no nos destinó, a sufrir el castigo, sino, a recibir la salvación, por medio de nuestro señor, Jesucristo, ok, él volvió por nosotros, para que, en la vida, y o en la muerte, vivamos juntos con él, por eso, anímense, y edifíquense, unos a otros, amén, amén, gracias Padre, te damos Señor por esta noche, gracias, te damos por este estudio, Señor, permite que todas las semillas, que hayan podido caer en nuestra mente, y en nuestro corazón, germinen Señor, para tu gloria, germinen para nosotros, entender que eres digno, de toda confianza, no para saber, que 173 mil 880, y para darle duro a alguien, tú no sabes, que el calendario, no es por eso Señor, es para que nosotros, cuando estemos pasando adversidad, cuando estemos pasando una tribulación, digamos, Señor Maranata, yo sé que tú regresas Señor Jesús, que así como viniste exactamente, cuando dijiste que venías, desde la orden de reconstruir a Jerusalén, hasta el día que Mesías Príncipe entraba Señor, así como tú dijiste, que pasaría en 173 mil 880 días, exactamente vendrás como dices, como un ladrón, y nosotros, aunque sabemos que tú vendrás como un ladrón, tenemos que estar alertas, para nosotros, no debes agarrarnos como un ladrón, para nosotros, debe ser la segunda, la segunda venida, que nosotros estamos esperando Señor, es el rapto de tu iglesia, para estar contigo siete años, para regresar contigo, a reinar mil años, y para vivir contigo, en una eternidad, regresa oh Dios, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Amén.